Hola a todos y bienvenidos a Tierras de Error. Bueno, hoy es el día en el que venimos a hablar de Masters of the Universe Revolution, que es la nueva temporada que viene a continuar Revelation. Recordad que de Revelation habíamos tenido una temporada dividida en dos partes, de cinco episodios y en esta ocasión no sé si es que es una parte en cinco episodios o directamente la primera temporada así y en un futuro habrá otra. Pero bueno, lo importante es que es bastante interesante. Yo sé que en general yo, algunos pueden pensar que soy bastante conformista con lo que hacen. A mí, si bien yo he visto y en los vídeos en los que lo he comentado he mencionado algunos de los errores que tienen Revelation, sí es cierto que la disfruté. Entonces muchos pueden pensar que yo quizás no soy el más indicado para valorar si es bueno o malo, porque hay gente que quedo mucho más disgustada con Revelation, pero yo creo en esta ocasión que hay muchas cosas que han cambiado respecto de muchos de los fallos que yo también he visto que tenía Revelation, que en esta nueva temporada la han cambiado. Realmente se sienten muchos personajes, se sienten muy distintos de cómo eran y yo creo que merece la pena. Así que sin más, los que no la habéis visto y simplemente habéis entrado en este vídeo queriendo saber un poquito mi opinión, mi opinión es que está muy bien, merece mucho la pena, corrige mucho de lo que algunos pudieran no gustarles de la primera y guarda algunos secretos para futuras temporadas que esperemos que se puedan ver porque la verdad a mí por lo menos me interesa. Así que sin más, voy a empezar a hablar episodio a episodio, tengo aquí unas notas y bueno, ya vamos a meternos en terreno de spoilers así que los que no la hayáis visto ir a verla, los que no os importe tener spoilers, pues bueno, seguimos por aquí y nada, vamos a ver qué es lo que tengo que contaros. Vamos a ver, como os dije, son cinco episodios, ¿no? Y el primero es un poquito el que viene a marcar el desencadenante. Comienza con un ataque a subterna, porque quieren recuperar las almas perdidas de Fisto y Clamcham, que recordáis que, bueno, habían muerto, era uno de los detalles que tampoco me han gustado mucho la manera tan absurda en la que se habían cargado ciertos personajes, pues bueno. En este ataque a subterna, creo que, si mal no recuerdo, aparecen Río Blas y Snout Spout, que creo que en la temporada anterior no habían aparecido ni uno ni otro, pero entonces creo que es primera aparición de estos personajes, lo cual es bastante interesante y bueno, no os voy a contar mucho detalle de cómo es la batalla, porque bueno, es una batalla bastante épica, bastante interesante, lo que sí que participa Randor, el rey Randor, en la batalla y ahí es donde se ve que efectivamente el rey Randor está enfermo, tiene una enfermedad que vaya... o algún achaque, algún problema físico que está acabando con él. De ahí hay un corte, nos meten en la montaña serpiente, donde está Skeletor tecnificado y toda la gente tecnificada, como nos habían dejado en el cliffhanger de la anterior temporada y como sabemos, todo eso era cosa de la Horda, esa especie de Screech que le llamaban la Placa Madre y demás, una especie de robot femenino que se transformaba al final, todo era parte de la Horda y efectivamente a continuación vemos a la Placa Madre informando a Horda y vemos a Horda de manera temible y vaya, un Horda que todos los fans de este personaje lo vamos a disfrutar porque realmente es un personaje muy imponente, tiene un aspecto muy imponente. Luego continuamos de nuevo con nuestros héroes y vemos efectivamente el hecho de Randor, está malherido, lo están intentando curar, pero no tiene cura. Incluso Adam le pide a Tila que lo cure, porque recordemos ahora que Tila es la nueva hechicera y tiene bastantes poderes, bastante fuertes, pero el rey Randor se niega, dice que su ciclo de vida ya ha llegado a su fin, que ya le corresponde morir, entonces bueno, que no permitiría que lo hiciesen que pudiesen. Hace una referencia al origen de Marlena, que le vino de los cielos, ya sabemos que Marlena es terrícola, no es eterniana, y luego le pone a Adam en la terrible decisión de ser rey, ahora cuando él muera le va a tocar ser rey y le va a tocar decidir si va a reinar como He-Man o como Adam, y eso lógicamente es una decisión bastante dura para Adam, porque no le toca de otra, o es un rey guerrero como es He-Man, o es un rey más político como le tocaría ser reinando como Adam, entonces ahí es un poco esa disyuntiva que le ponen, y mientras se está muriendo hace una mención a la pérdida de amigos, familia y un hermano, no podría decir, además cuando dice familia como que mira a Marlena, yo creo que ahí hay un pequeño guiño, porque por familia, un hermano también es familia, entonces a quién más se refiere cuando dice que ha perdido a familia mirando a Marlena, ahí hay un, creo yo, después de haberlo visto unas cuantas veces, creo que ahí cuando dice familia hay un pequeño guiño, lo del hermano en esta temporada también vamos a ver a qué se refiere, pero bueno, que es interesante saber el tema del hermano y la muerte y la pérdida de, bueno, muerte, la pérdida de familia y de hermano y de todo esto, luego a partir de aquí como que las aventuras se dividen, por un lado las de He-Man y por otro lado la de Tila, Tila está intentando reconstruir el Pre-Eternia, que es por así decirlo una especie de cielo para los héroes de Eternia, que recordemos que había sido destruido por Evelyn y no puede, trata de preguntarle a su madre, a la hechicera anterior, que es lo que necesita y ella le revela que solamente tienen el poder de Zoar, pero necesitan también el poder de Ka y el poder de Havok, entonces como ella misma sabe que el poder de Ka se había perdido hace mucho tiempo, que el poder de la serpiente, Ka se refiere al poder de la serpiente, hacía mucho tiempo que había perdido, no sabe dónde está y entonces le dicen, pues tendrás que buscarlo donde ninguna persona la ha buscado antes, y entonces ahí se acuerdan de Darksmoke, o sea, de estar poniendo por aquí o por aquí algún mapa, para que veáis cuál es la zona de Darksmoke, para que tengáis un poquito de referencia, Darksmoke es una zona al norte donde suelen vivir los dragones, los seres más antiguos, entre ellos está Gran Amir, Gran Amir es un personaje que sale en la serie de Filmation, y también salen los minicómics que venían con las figuritas originales, es un personaje ya conocido, y aquí nos lo ponen como el que les otorgó a los seres humanos el poder de Ka, así que les toca a Tila ir a verse con Gran Amir para tratar de recuperar ese poder. Por otro lado tenemos a Adam haciendo el parejírico del rey Randor, prácticamente dando a entender que todo esto le viene un poco grande, de esto de ser rey, de esto de que tal, y justo en ese momento se escucha una voz de fondo que le dice entonces no tomes la corona, algo así, ¿no? Y esa persona que aparece es una persona de piel azul que los que ya conocemos o los que ya sabemos, sabemos que se trata de Keldo. Y ese es el cliffhanger con el que termina el primer episodio de estos cinco episodios, ¿no? Hay que mencionar en los minicómics, o sea, todos sabemos que Keldor queda mejor definido en la serie de 2000X, en esa primera batalla, en esas primeras batallas de los primeros episodios que se ve luchando contra Randor y demás, pero ahí como que nos daban a entender que Randor ya sabía cuál era el verdadero destino de Keldor. Pero hay que decir que la primera mención de Keldor es un minicómics que se llama En busca de Keldor, En search of Keldor, donde realmente Randor no sabía cuál era el destino de Keldor. Si sabíamos o si se nos daba a entender que a Skeletor no le gustaba o no le convenía que se descubriese acerca de Keldor y poco más, es decir, realmente daba un poco la puerta abierta. Claro, a ver, Keldor, Skeletor, digamos, el nombre ya nos sugería cosas, pero lo cierto es que podría dar pie a que realmente no fuesen la misma persona, que estuviesen relacionados de otra manera, así que realmente cuando aquí aparece Keldor nos quedamos un poquito como... ¿Qué es lo que van a hacer aquí en esta ocasión con Keldor? Es lo que ya sabemos de él de 2000X, van a hacer otra cosa distinta, porque recordemos que Kevin Smith había hecho unos minicómics o unos cómics de orígenes de personajes y se le había ocurrido inventar un origen para Skeletor que nada tenía que ver con Keldor, una chorrada un poquito que a nadie gustó realmente, ni siquiera a mí. Pero bueno, lo interesante es que incluso independientemente de que sepas o no sepas, creo que está muy bien llevado como tratan el tema de Keldor. Entonces, a partir de ahí, el siguiente episodio, el de episodio número 2, es el ascenso al trono. Empieza con una escena muy bonita, preciosa, de Randor y Keldor de niños, ¿no? Están fisgoneando en el despacho del rey Miro, ¿no? Tratando de buscar la petaca. Dice Keldor, esto debe de ser jugo de frutas o algo así. Y justo van a entrar Miro y su esposa y entonces se esconden debajo del escritorio y ahí escuchan que Miro discute con su esposa por el tema de Keldor, de qué van a hacer con él, por qué no puede ser. Miro discute de qué es su propia sangre, de qué está... Pero en esa época los Gar era una raza muy mal vista entre los Eternianos. Los Gar desconfían de los Eternianos. Los Eternianos tampoco se fían de los Gar por todo lo que había pasado. No, no da tiempo a contarlo aquí en esta serie, pero bueno, sí sabemos por los cómics de que los Gar fueron... Hubo ahí un Ardiz por parte de Kingis para incriminarlos en la muerte del rey Grayskull, que fue lo que al final hizo que todos los Gar fueran desterrados a Anguadgar y demás. Entonces, bueno, como que andan a discutir de que a Keldor no le va a tocar ser el rey por mucho de que sea el primogénito y demás, entonces lo mejor sería devolverlo a Anguadgar y Miro dice, pero es de mi sangre, eso sería como desterrarlo, como que vaya, tienen una discusión, pero al final, finalmente toca devolverlo a Anguadgar, que era lo que le había prometido a la madre de Keldor. De ahí ya se ve una conversación, como Keldor le cuenta a Adam la invasión que hubo en Anguadgar después de que él volviese allí por la Horda, y esa conversación es interrumpida por un aparente ataque de Skeletor. Y nada, hay otra batalla, hacen resurgir una especie de monstruo del suelo y mientras están luchando con eso, como que Keldor se hace valer como un gran estratega, mientras tanto He-Man va persiguiendo a un esqueleto que vemos por ahí, que está por ahí entre las calles, combatiendo, o sea, comandando el ataque, y He-Man le va detrás. Infecta a un niño y se desaparece. Y luego He-Man descubre que la espada tiene el poder de curar ese virus porque la están infectando con ese tecnovirus, con esa especie de líquido que les daban en la montaña serpiente para tecnificar a todos los miembros de esa especie de secta, ¿no? Y con eso descubre Adam, descubre He-Man, que puede curar ese virus y bueno, como que ahí ya empieza a tramar un plan de que para curar a la gente necesitaría utilizar el poder de Greyskull. Por otro lado, Tila está discutiendo con Granamir para que le dé el báculo de Kaa y aparece Evelin. Lógicamente, Evelin, que había sido desterrada a los Trolanos, la habían mandado a cuidar de Granamir como una especie de penitencia, ¿no? Y bueno, como que no le dan mucha, mucha credibilidad a Tila hasta que finalmente Evelin se convence, ¿no? Y le da la oportunidad, le da una especie de discurso a Granamir en plan de que tú fuiste el que realmente dio el poder de Kaa a los hombres, así que tú eres igual de responsable, así que eso de que te vas a morir y desaparecer no va a ir contigo porque tú también te tocará ir a subterme y también vas a sufrir las mismas penurias que he sufrido yo por todo el mal que hemos hecho. Y ahí como que se convence y le otorga el poder a Tila. Pero le dice, va a necesitar entrenamiento. Y es cuando aparece Tila en la forma de la diosa verde. Fijaos que efectivamente la diosa verde fue un pequeño error que solamente apareció en el primer minicomic, en el cómic original de de He-Man es la única vez donde sale la diosa, por así decirlo, la hechicera original de color verde. Y sin embargo fue tan popular que posteriormente incluso hicieron su propia figura en Classics. Y bueno, aquí también efectivamente hacen un guiño a ese aspecto y ponen a Tila con ese aspecto, con el tocado de cobra y la piel de color verde. Al haber recibido el poder de Ka. Y está, la verdad que es un detalle bastante guay, bastante chulo. A mí la verdad que me gustó bastante. Vemos la coronación de Keldor, ¿no? Y ahí cuando finalmente lo coronan vemos una sonrisa maliciosa. Por fin, por primera vez vemos una sonrisa maliciosa. Y ya cuando están en la montaña de serpiente ya se revela que efectivamente quien estuvo haciendo de Keldor todo ese rato era Skeletor, ¿no? Y a partir de ahí ya pasamos al siguiente episodio. Sería el tercer episodio. Ya prácticamente ya estamos a mitad de la temporada. Se llama Más cosas en el cielo y en Eternia. La primera escena que vemos es a Stondard, que es uno de los hombres cometa, que es una figurita que yo también tengo por aquí, que es muy bonita, se cierra y se convierte en una especie de pedrusco, ¿no? Y está tratando de enfrentar a Hordak en su nave nodriza, ¿no? y Hordak todo bravucón, ¿no? Se ríe de él, se ríe con la clásica risita que tenía en Filmation, ¿no? Esa jeje, así como como sonrisa aspirada, ¿no? y sin embargo no lo hace un villano burlón como era en Filmation, ¿no? Sigue siendo un tipo temible a pesar de esa risa, ¿no? Lo cual es un detalle digno de admiración, el hecho de que puedan hacerlo ver similar al original de Filmation y sin embargo hacerlo temible al mismo tiempo, ¿no? Lo cual me parece bastante bien. le dice que en todos los planetas que ha invadido siempre ha habido un héroe pero y todos creen que van a vencer cuando llegan ahí solo que no se dan cuenta de que él nunca libra sus propias batallas y ahí sale Grislor, sale Mantena, sale Lich y entre esos le atacan, Lich le succiona toda la toda la fuerza a a Stundar, lo deja seca, seco y acaba con él justo después de eso es cuando hay una intervención de la placa madre explicando todo lo que habían hecho en el episodio anterior e interrumpe Skeletor y le dice sí, lo hicimos muy bien no sé qué con esa patraña de mentiras y demás algo así, ¿no? Hordak le dice no, todo eso fue verdad fue cubierto con una capa de verdad y entonces como que Skeletor se queda asombrado de que entonces sí que existió el tal Keldor y demás y se queda ahí un poco tal y cuando termina la conversación con Hordak la placa madre toda ofendida de que le interrumpiese le da un golpe a Skeletor y como que le hace algo en la cabeza ¿no? y desbloquea esos recuerdos y como que Skeletor empieza a tener visiones de Keldor ¿no? que le habla un poquito a lo duende verde ¿no? de las películas de Spiderman ¿no? como una voz en su interior y una imagen que ve en el espejo que le habla y le dice que efectivamente él es Keldor siempre fue Keldor y ahí ya como que nosotros ya respiramos un poquito en plan de bueno por fin por fin dejaron las chorradas que se habían inventado para el origen de Skeletor y toman el origen real de Skeletor que es el que todos el que todos esperábamos el que realmente es el verdadero el verdadero interés que tiene ese personaje ¿no? el personaje de Keldor siempre ha sido muy interesante por esa dualidad ¿no? por el hecho de ser el monarca primogénito por el hecho de haber sido destronado injustamente en fin todo muy interesante con ese personaje y aquí es cuando uno ya respira un poquito con él sin embargo es más interesante el hecho de que esa visión que tiene le hace así un toque en la frente y empieza a tener visiones de todo lo que pasó de cómo fue la invasión de la Horda de cómo fue que Horda lo entrenó de cómo consiguió por primera vez el bastón de Havok y de cómo hicieron algo en el palacio de Eternia que os voy a poner aquí el fotograma solo es el fotograma pero merece la pena que lo analicemos juntos aquí vamos a ver aquí tenemos muchas cositas que merecen la pena ser analizadas por ejemplo por aquí tenemos el castillo de Grayskull si lo veis en plan juguete en plan maqueta como el castillo de Grayskull que cualquiera de nosotros cuando éramos niños tuvimos de pequeños aquí hay una especie de paragüero que tiene por un lado un unicornio y por el otro una espada una espada de Grayskull si os fijáis bueno aquí están efectivamente el rey Randor y la reina Marlena y en el regazo de la reina Marlena hay un bebé aquí está Skeletor siendo capturado por los soldados pero aquí lo más interesante es que tenemos dos cunas una cuna y dos cunas esta que está de pie y la otra que está tumbada en la que está de pie hay un peluche que sería pues eso como podéis ver es un tigre de color verde con franjas naranjas que sería un battle cat o un cringer y en este otro el peluche que hay es un unicornio que claramente pertenecería a una niña o probablemente ese peluche sería si sabéis un poco del universo de Masters of the Universe a la hermana de He-Man que sería Adora y en este caso este peluche sería como una especie de peluche de Depressive Sweet Wind incluso si os fijáis me da aquí la sensación de que tiene como las alitas un poquito esa sensación y bueno se ve que el Rey Randall está mirando hacia afuera hacia el balcón la siguiente escena se ve también todo muy fugaz pero efectivamente se ve a Hordak saliendo por la ventana dejando ahí a a Skeletor este a su suerte y se ve que lleva algo en los brazos muy sutilmente porque apenas y asoma un poquito por el hombro pero se ve que lleva algo en los brazos así que todo esto ya nos está conectando con lo con lo que como os dije va a venir con lo que se va a venir y los que somos fans de Syra pues yo creo que son buenas noticias para nosotros el hecho de poder ver a Syra en una serie tan bien dibujada como esta así que ojalá lo que nos tengan preparado para el futuro se vea se vea venir esto creo que son muchas cosas muy interesantes es ya os digo muy fugaz un fotograma prácticamente pero ya visteis todo lo que tiene en ese fotograma que es digno de ver y bueno de esas visiones lo siguiente que vemos es Satila entrenando con con Evelyn Evelyn diciéndole muchas cosas malas para tratar de sacar su ira pero finalmente consigue controlarse luego vemos a Keldor instando a He-Man a atacar a Skeletech a la montaña de serpiente ve que está sin su espada vemos por primera vez también a Manatars que era como se llama Andra no me acuerdo de su nombre pero bueno Andra Andra le entrega una especie de placa para poner sobre el arnés que se convierte en la armadura de combate lo cual está bastante interesante recordáis esa armadura que si le dabais unos tajos luego se reparaba sola lo cual está guay que hayan esos detallitos pero bueno el caso es que mientras aprovechan que He-Man se va a la montaña de serpiente a atacar a Skeletech Keldor se aprovecha de la ingenuidad de Andra para digamos hacer una especie de vacuna para los Eternianos para que ellos puedan defenderse por sí mismos de ese virus y que puedan obtener la fuerza que el virus les daba a ellos y bueno mientras están haciendo eso vacunando a esa gente también vemos a Manatars con Orko que fueron a llevar la espada recordemos que en el episodio anterior en aquel episodio He-Man había descubierto que la espada era la cura contra el virus y le había encomendado a Orko y a Manatars la manera de potenciarlo a Manatars se le ocurre visitar a un viejo amigo que es Wildor una especie de científico que pertenece a la película de acción real de He-Man aquella de Dolph Lundberg y vaya que está bastante interesante porque todo lo que comentan yo antes era Manatars y demás como que sugiere que todo lo que ocurrió en la película es canon en esta serie realmente ocurrió aquí también ¿no? y bueno lo siguiente ya es como vemos que mientras ellos intentan fortalecer la espada vemos también que He-Man está en la montaña de la serpiente con la armadura de combate como os comentaba la que se regeneraba sola y cuando llega al trono descubre que allí está la corona de Keldor la corona con la que lo habían coronado así que se da cuenta de su traición de alguna manera ¿no? y nada mientras eso ocurre vemos que Screech está atacando Screech la placa madre está atacando el castillo de Greyskull y al final aparece toda la horda en el cielo ¿no? todo en plan invasión total ¿no? capturan a Adam y Keldor ya se ya se revela como como Skeletor delante de Adam ¿no? ya se da cuenta de que no es que no es que fuese traicionado no es que fuese un traidor que traicionó a su hermano sino que siempre fue Skeletor desde un principio el siguiente episodio ya serían perros de la guerra ya estamos en el cuarto episodio ya prácticamente está a punto de terminar Skeletor le cuenta a Adam sobre Keldor y aquí es como que nos hacen ver que efectivamente esto se asemeja más a los minicómics donde el rey Randor no sabía nada acerca de Keldor porque no lo sabía en el propio Skeletor y bueno cuando termina esa conversación también apresan a la reina Marlena la meten allí en otro momento vemos que Tila y Evelyn están acercándose al palacio de Eternia y están a punto de ser atacados por soldados de la horda pero Manatars aparece y la salva y es un Manatars con una armadura nueva una armadura blanca muy reluciente la verdad que está muy chulo otra escena porque aquí ya es todo muy trempidante y están haciendo cortes de escena con escena vemos que la horda encuentra la casa de Wildor pero afortunadamente Orko hace frente a la horda mientras Wildor sigue perfeccionando la espada y luego vemos que Skeletor sigue teniendo visiones aunque él más o menos está contento de ser el rey del palacio de Eternos como que Keldor no está del todo satisfecho porque él sabe que en el fondo está siendo un siervo de la horda entonces como que Keldor insta a Skeletor a destruir la placa madre lo toma control de él un momento sabéis como los típicos personas con doble personalidad y aparece en el castillo de Grayskull donde está la placa madre la destruye y Skeletor va con un paquete hacia a Ordak en el paquete lo que hay es la cabeza de la placa madre se lo entrega así en plan siniestro y se enfrenta a Ordak ahí de nuevo vemos recuerdos de como luchaba contra él de como luchaba la Fryshon y la Fryshon es la Fryshon tipo playset del juguete que había en aquella época como como tuvo el el staff de la destrucción y bueno durante ese combate vemos a Ordak usar el cañón que eso también es típico de Filmation también nosotros cuando éramos pequeños yo por lo menos usaba a Huracán Ordak como si fuese el cañón de de Jordak de Filmation también vemos a Ordak convertirse en cohete que también es algo que ocurría en Filmation en alguna ocasión se ha transformado en cohete y bueno mientras están luchando Hordak contra Esqueletor Andra aprovecha para liberar a Adam porque le había puesto a Marlena a la reina Marlena le había puesto un localizador en el tobillo y gracias a eso pudieron localizar donde estaba Adam y en fin mientras está pasando todo esto ya os digo es todo muy trepidante hay muchas escenas cortando una y otra vemos el combate de Esqueletor después de haber ido con los cohetes llegan hasta enfrente del castillo de Grayskull y vemos como Esqueletor atraviesa con una espada a Jordak le clava la espada en el vientre la retuerce y la saca y vemos a Jordak caer al suelo pero en ese momento Evelyn aparece con uno de sus portales y le corta el brazo a Esqueletor para recuperar el bastón de la destrucción que era lo que le faltaba a Tila para poder invocar el poder suficiente para recuperar Preternia ¿no? entonces nada se lo lleva a Tila y Tila intenta combinar los tres cetros y es como que es demasiado poder para ella se transforma en una especie de versión demoníaca ya teníamos la versión de Zoar la versión de Ka que era la versión verde con el tocado de cobra y en esta última ocasión la vemos como una versión demoníaca con cuernos y demás pero es demasiado poder para ella aquí ya nos dejan para el siguiente episodio que es el quinto episodio ¿no? que se llama el cetro y la espada este ya es el último ya es más trepidante que ninguno de los anteriores y vemos una escena anterior a Revelation por los comentarios que tienen ¿no? veis como comienza porque Tila le dice algo así como mañana me convierten en Manatars y tú no sé qué y están como entrenando ¿no? y ahí hay un momento en el que Adam como consigue como que consigue desequilibrarla y está a punto de besarla pero es interrumpido por Orko y no, no estábamos entrenando y tal y se queda un poquito la cosa así pero bueno como que nos dan a entender que toda esa Tila que teníamos en la anterior realmente no era así ¿no? que realmente sí sentía algo por Adam desde un principio ¿no? que eso es lo que se redima un poquito en esta serie He-Man como ve que Tila está teniendo muchos problemas para contener semejante poder utiliza la espada y entre los dos se transforman esta transformación es muy interesante porque bueno por un lado He-Man tiene una una transformación donde en el pecho se le ve el logotipo de la serie de CGI esa especie de como de dos espadas con una M en medio ¿no? y es como una especie de mezcla de varios He-Man por ejemplo incluso se podría decir que es algo parte de las nuevas aventuras de He-Man porque también tiene una coleta y bueno también puede ser algo en parte de la película también podemos encontrar algo ahí en fin que que es algo bastante interesante y por otro lado Tila se transforma como una especie de armadura que evoca a la torre central de Eternia y eso a mi parecer también es una especie de guiño a un póster en el que veíamos a la hechicera de aquel tiempo era un póster donde aparecía el giro ¿no? en frente de las tres torres y la hechicera de aquel entonces también tenía una máscara es un póster a ver no nos confundamos eso es un póster de un fan pero vaya que muchas de esas cosas luego fueron tomadas como cosas interesantes para incorporarlas aparece como una máscara como de Battle Cat pero de color azul y yo siento que va un poquito por ahí por el yelmo que acaba teniendo Tila en esta transformación creo que también puede ir un poquito por ahí o puede ser igual impresión mía pero yo creo que puede ir también un poquito por ahí luego hay una batalla final donde Skeletor invoca monstruos que salen del del suelo uno de ellos es el típico monstruo que también tenía su juguete era un monstruo de la horda pero bueno que lo incorporan aquí era un monstruo que giraba en fin aparece Marlena volando en el destructor lanzadiscos o por lo menos a mí me parece que lo es porque fugazmente se ve y me parece que tiene la misma antena que tenía el destructor lanzadiscos y incluso aparece Gran Amir y viene a defender a la gente y luchar por redimirse el pobre es atacado por uno de estos monstruos que había invocado esqueletor pero finalmente lo destruye y muere en ese momento es cuando Tila consigue restaurar preternia y esqueletor contraataca pero está a punto de atacar a He-Man pero aparece una espada frenando el ataque de esqueletor que es la espada del rey Randor y ahí ya es cuando aparecen todos los que habían muerto en la temporada anterior aparece Fisto aparece Clanchant aparece Mossman y el rey Grayskull incluso es montado sobre el Bayonatops y en fin a luchar contra contra todos los los monstruos de esqueletor derrotan a esqueletor y He-Man le clava una espada y como la espada estaba con ese con ese poder de absorber el virus el virus biónico lo convierte en Keldor así que nada luego ya es como si hubiese terminado aquí hay una escena en las ruinas del palacio de Eternos y a Adam como que se le ocurre instaurar la democracia Keldor se queda en los calabozos de Grayskull vemos una escena de él mirando su corona y en la en el reflejo se ve como esqueletor en esta ocasión o sea que todavía debe tener esa disociación dentro de su mente de esqueletor y Keldor a pesar de que ahora tiene el cuerpo de Keldor y nada ya parece que ha terminado aquí vemos a Tila diciéndole que que puede irse a Adam a He-Man con él a vivir a Grayskull que es un poco frío y que tiene un psicópata en los calabozos pero que pero que puede estar bien y parece que termina aquí pero lo siguiente que vemos es a Zodak hablando con Evelyn vemos a todos los Cosmic Enforcers ¿no? y le dice le puede gracias a que a que ella fue capaz de combinar la magia y la tecnología y el equilibrio y todo esto porque sabemos que los guerreros cósmicos son muy de equilibrio y demás pues que la le permiten unirse a los Cosmic Enforcers ¿no? a los guerreros cósmicos ya parece que ya terminó aquí pero hay como un último interferencia como un glitch ¿no? y vemos ahí un último vistazo a la Horda a la nave nodriza de la Horda que se habían escapado todos después de de la derrota de Skeletor y vemos a Hordak en una especie de tanque restaurándose y vemos una figura de una mujer con cuerpo femenino ¿no? con unas hombreras bastante amplias dos espadas en la espalda ¿no? la cara es la cara similar a la de Hordak los que ya sabéis ya sabéis de quién estamos hablando pero bueno se le acerca y le dice descansa eminencia Hordak Prime le dice el jefe de la horda en castellano pero en inglés en la versión original le dice Hordak Prime le restaurará y cuando él se haya curado volveremos juntos a Eternia para destruir a Skeletor y al tal He-Man y mientras dice eso se saca la máscara porque esa máscara no es su cara es un casco pero no le vemos el rostro ¿quién es esta esta persona? bueno esta persona es de Spara los que sabemos de los cómics hay unos cómics donde nos presentan la versión por así decirlo más terrible de Adora cuando ella era miembro de la horda que era una terrible capitana ¿no? muy mortífera ella que iba incluso disfrazada de esta manera ¿no? con una máscara como de Hordak y vaya es Adora es la hermana de He-Man que probablemente para futuras temporadas si esta serie tiene éxito la veremos y en fin todos los que somos fans de Shira y las princesas del poder ojalá que esto vaya adelante y podamos ver lo que lo que nos tengan preparado para las siguientes temporadas así que nada con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo si es así darle me gusta compartirlo con vuestros amigos y nos vemos hasta la próxima chao chao suscríbete y dale a la campanita para no perderte el próximo vídeo y añade a tu lista de deseados Breakthrough Mars con eso me ayudarías mucho hasta la próxima